¿Qué pasa? Y pues no, no pasa nada. Entonces digo, si fueron a una conferencia, no recuerdo si fue a C-Trade o a FCCA Conference, pero no puedes ir a ver a las navieras si no tienes listo lo que te pidieron. Entonces, ahora las navieras dicen que quieren ver al gobernador y eso lo constataron. Con una carta a las autoridades portuarias, al gobernador, para que él preparara ese proyecto, lo echara a andar. Porque no puedes ir a ver, tampoco decirles, ah, cuando ustedes vengan o regresen, les vamos a pintar. No, píntale primero y entonces diles, ya está pintado y regresen. Y lo mismo con ese programa de seguridad. O sea, ese programa de seguridad ya está funcionando y nos ha funcionado bien. Estamos listos para que vengan. ¿Quieren inspeccionarlo? Estamos listos para que lo inspeccionen. Pero no podemos. Es como cuando el negro Elizondo decía, es que les vamos a cobrar 20 dólares por pasajero porque queremos de aquí a dos, tres años darles mejor servicio. Ah, qué bonito. Entonces, ¿quieren que ellos paguen por lo que tú vas a hacer? Y por lo que ganan. Exacto. Entonces, digo, es que vamos a poner migración en cada puerto para que chequen a todos los pasajeros bien. Es una locura eso. Oye, ¿cómo vas a checar 4,000 pasajeros en cuánto tiempo? Es una locura. Para cuando baja el último pasajero. Es más, no termina de bajar el último cuando el barco se tiene que ir. Porque son pasajeros y son tripulantes. Entonces, eso tiene que ser puesto a trabajar y decir, aquí está Mazatlán. Ahora, Mazatlán y los demás puertos, creo yo, que tiene que haber una reunión muy especial para ponernos de acuerdo en que no nada más Mazatlán, sino sea Guaymas y sea la baja con Loreto y con La Paz y con los Santa Rosalía, que son los puertos que en un momento dado visitarán. A lo mejor no lo van a hacer de primas a primeras cuando regresen, pero, pero hay que tenerlos preparados. Ahorita que toca ese tema, por ahí leí, ya en un proyecto, invitar a ciertas mavieras para que pongan un barco y desarrollan una ruta aquí dentro, en el mar de Cortés, pero es una ruta mexicana, pero con una compañía naviera, extranjera. Bueno, en primer lugar, tanto en las líneas aéreas como en las navieras, ha sido el mismo problema, que no les permiten hacer cabotaje. Tú no puedes agarrar U.S. Airways y volar de aquí a Vallarta o a México porque no te lo permiten, porque es cabotaje. Y con una compañía extranjera, en un barco, pasaría lo mismo, y pasa lo mismo todavía. Yo me puedo subir en el barco aquí en Maseclán y bajarme a Los Ángeles, o me puedo bajar en Panamá, pero no puedo subirme al barco porque voy a ir a Cago de San Lucas y ahí me bajo, ¿no? Entonces, para empezar. En segundo lugar, habituallamiento para un barco. Claro, me imagino que van a ser, si hacen esa prueba, sería con un barco chico, de algunos 1.200 pasajeros o algo por el estilo. Pero el habituallamiento de un barco de las navieras que nos visitan, aquí, en la Riviera Mexicana, ni en el Mar de Cortés menos, están preparados para un barco de esos. Uno. Dos. Si hubiera ese habituallamiento, los precios no se compraron. Porque, por ejemplo, ellos, para surtir sus barcos cada semana en Miami, o en San Juan, Puerto Rico, o en San Diego, o en Los Ángeles, que es San Pedro y Long Beach, pues, ¿qué te diría yo? Desde el día que salen, ¿verdad? Ellos ya saben, la semana próxima van a traer 4.300 pasajeros. Y ya dejan un pedido donde dicen, ¿sabes qué? Pues, necesito media tonelada de langosta, necesito un furgón de manzanas, necesito un furgón de naranjas, necesito un furgón de plátanos, necesito, este, bla, bla, bla. Acá, por el otro lado, operaciones del barco, pues, necesitan tantas toneladas de combustible, tantas toneladas de aceite, grasa, veto a saber. Este, y aquí, la mayoría de los productos se tienen que importar. ¿Cómo les va a salir comprarlos aquí en México? En cualquier lugar de México, no estoy hablando nada más de Mazatlán. En cualquier lugar de México, les costaría más caro que comprarlos en los Estados Unidos. Ahora, este, también hay que convencerlos muy bien de que vengan, por algún lado de costos, no sé, pueden ser, X, pero, la ruta, de Cabo Sanuca, se va a ir harta, por ejemplo, ellos se agarran recto, y se ahorran algunas 40 a 50 millas en entrar a Mazatlán. Y 40 a 50 millas, pues, indica, este, si mal no recuerdo, el mariner oficis nos dijo que gastaba 1,300 toneladas de combustible por hora. Algo así. Soy malo yo para esas cifras a veces, pero, pero lo puedo checar, lo tengo, tengo dos libros, pero, más o menos, imagínate, cada hora, o sea, ¿por qué? Porque todo es eléctrico en el barco, todo es eléctrico, ahí no hay nada de que vas a, a ahorrar de otra forma, no, nada, entonces, ahora, este, te digo, para que regresen, va a haber que, que hacer varias cosas, y la mera verdad que es lo que estamos viendo un grupo de agentes de iniciativa privada, de ver qué hacemos para juntarnos con el gobernador, juntarnos con la Secretaría de Turismo, juntarnos con las, con las autoridades de seguridad, con el presidente municipal, porque Mazatlán se ve muy triste, Mazatlán se ve muy, muy, muy empolvado, Mazatlán se ve, este viejo, Mazatlán se ve, no sé, digo, y es como nosotros, verdad, si nos agregentamos, si no nos arreglamos, pues nos vemos más jodidos que si habláramos, de lo que estaba, cambiadito y todo, verdad, entonces Mazatlán necesita renovarse, nos decía Disney, desde, desde el 2005 que vino Disney, nos dijo, Mazatlán y sus alrededores está precioso, but you need beautification, necesitan embellecerlo, con jardines, con pinturas bonitas, con decoraciones, con limpieza, sin basura, el tránsito que es un, o sea, desde entonces no lo dijo, no, y claro, muchas cosas se han hecho, se arreglaron las banquetas, se arreglaron las rampas, y yo la mera verdad que con Alejandro Higuera, este, pues no he podido hablar porque tengo desde abril incapacitado, pero Alejandro Higuera es uno de los presidentes municipales que en dos ocasiones que estuvo ya como presidente municipal fue un apoyo tremendo para los de las navieras, tanto para que vinieran como para arreglar cosas, como para quitar el impuesto aquel famoso que quería intuatar el mayor, y este, y de hecho, la última vez que andábamos, ya, pero sí, tantaleando muy duro con el impuesto que se venía, me dijo él, dice, pues si quieres vamos a México y allá, este, hablamos con las, en la Cámara de Diputados con las gentes que yo conozco, vámonos, tú dime cuándo, y ya vio su agenda y me dice, tal día ya nos vemos, a las 7 de la mañana te espero ahí en la Cámara de Diputados, y a las 7 de la mañana yo estaba él ya y estaba yo, y luegoito me habló, fuimos a platicar con, con Norcasitas que estaba en aquel tiempo como, era el, el presidente de la bancada y de la PAN y todo eso, de la bancada de tu mismo, y este, y la mera verdad que hubo un apoyo muy bueno y se voló que no lo metieron y este, y la mera verdad que hemos tenido el apoyo de muchas autoridades, ¿no? el senador Coppola Jofroy, pues, un amigazo de toda la vida que también anduvo con nosotros en la pesca deportiva, en los pleitos, este, Joaquín, Pedro Joaquín, no, Joaquín González, que es este, presidente de turismo, de la bancada de turismo en el Congreso, diputados, este, la Bastido Ochoa que está allá también, que ha sido, apoyo, Mario Fabio que nos ha escuchado, en fin, no hemos tenido por ese lado ningún problema, pero, pero sí necesitamos hablar con Alejandro y decirle a Alejandro, pues, y sabemos que la cosa está crítica por la cuestión monetaria, pero, yo creo que entre todos los mazatelecos, entre todos los sinaduenses y las autoridades podemos hacer un buen proyecto para ir a presentar a las navieras y hablar con las gentes que realmente toman decisiones para que los barcos vengan, las navieras tienen sus gentes para tomarse decisiones a nivel filota, o sea, ahí no hay de que, de que el que se encarga de excursiones decide, no, o que el que se encarga de esto dice, no, allá en, en sus oficinas principales, en sus head offices, verdad, ahí tienen ellos una persona que es el que decide en todo el mundo a donde se mueven sus barcos, en todo el mundo donde está la seguridad y cómo está, en todo el mundo excursiones, en todo el mundo navegación, en todo el mundo todo, entonces, necesitamos ir a hablar con esas gentes claves, porque ir a molestar a los presidentes de los, de los consorcios no tiene caso, ir a molestar al presidente de la, de la, de la naviera, tampoco, primero hay que ir a ver a esos claves y es como en cualquier empresa, esos claves te van a decir, señor, ¿sabe qué? estamos listos para ir a Mazatlán y hemos decidido que vamos a ir adelante, ustedes tienen la responsabilidad, a mí me dan resultados, a mí me dan lana y a mí me dan negocio y manden los barcos a donde ustedes quieran, esa es la palabra que dan los, los presidentes de las navieras, los presidentes de la, de cualquier consorcio como Carnival, Carnival, Carnival es dueño de Carnival Cruise Lines, es dueño de Holland America, es dueño de Princess, es dueño de Cunard, es dueño de Costa, es dueño de Barefoot, es dueño de, 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 otras cuentas, Seaborn también es de ellos, entonces digo, llegar allí con el mero, mero que decide a dónde van los barcos, es, es, es un, es un apoyo, si él tuviera instrucciones del consejo de no hacer nada, entonces nos diría, necesitamos ir a una reunión con fulano, malano y perengano, ahora vamos, pero, pero esas son las gentes que deciden quién viene, quién no viene, a dónde van, cómo van, cuántas horas se quedan ahí, cuántas horas allá, o sea, son gentes que se llevan en su mesa con las cartas náuticas de todo el mundo, en la computadora, viendo destinos, viendo puertos, Europa, Colombia, Honduras, Argentina, España, Japón, creo, ya en la actualidad, este, eh, Colombia, en la región, todos están sobre las navieras, o sea, queremos que vengan más navieras, queremos que vengan más barcos, queremos que vengan más, más turistas, pero nosotros no los necesitamos, somos el país más rico del mundo, cómo, sí, pues, con el cuento de que, nos están ahorita diciendo que la economía de México es la mejor del mundo, pues, después de la de Canadá, pues, imagínate qué bien está, para qué queremos navieras, es navieras que llegan y dejan una derrama increíble, es un dinero fresco, es un dinero en efectivo para el taxista, para el guía, para el que vende chucherías en donde las venda, para el hotel, para donde todo el mundo paga en efectivo, muy rara gente paga servicios con tarjeta de crédito, los restaurantes se llenan, los autobuses, las bronquitis, las pulmonías, lanchas de pesca deportiva, campos de golf, este, gente que compra de condominios, y algo que no han considerado también que hemos perdido, han sido la cantidad de aproximadamente unos 10 mil dólares cada navidad, tú te acuerdas que hacíamos, nos mandaban dinero para comprar 400, 500 regalos para repartirlos entre las comunidades que se visitaban y aparte un porcentaje para repartirlos donde nosotros creíamos que necesitaban, nos llevábamos nosotros 300 niños ahí al teatro, conseguíamos con proveedores que nos llevaban regalos, ellos también, que nos llevaban hamburguesas, hot dogs, refrescos, bla, 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 les hacíamos un fiestón y las tripulaciones venían ahí y actuaban y bailaban, los divertían, les tomaban fotos, los curaban, la ciudad de los niños fue adoptada por Carnival Cruise Lines y cada mes llegaban al Sam's o al Walmart, compraban mil o mil dólares de mercancías, hornos, microondas, comida, ropa, libros, zapatos y se los llevaban, cada naviera juntaba de las tripulaciones, juntaba feria al padre Tobal, para los camiones, para los niños y para que les compren mil dólares, o sea, todo eso no lo han visto ellos también, pero falta algo más, muchos de los turistas que vienen a las navieras que nos visitan por unas horas, se enamoran con Marcos, y tarde que temprano vuelven como turistas, así es, ¿qué porcentaje se va a decir? Nosotros teníamos calculado que un 15% regresaba por su cuenta ya en fechas de vacaciones o invierno, verano, a pasar aquí en Mazatlán un buen tiempo, una semana, dos semanas, es pérdida también, ¿no? Entonces, rafael, pues creo que ha sido muy muy amplia la información, creo que esta entrevista va a servir o va a abrir mucha consciencia, y yo creo que no me resta más que alguien que se interese en sumarse a este grupo que espera, como tú hablas, me imagino que quieren consolidar un buen grupo para ofrecer... queremos consolidar un buen grupo para hacer el proyecto y luego formar un grupo de, digamos, cinco gentes, seis gentes de iniciativa privada y cinco, seis gentes del gobierno estandar para pedir las citas a las gentes que sabemos que nos van a recibir y que podemos tratar con ellos. Eso es lo principal. Porque muchas veces grupos de guías, grupos de vendedores, este... No, pues que la FCCA, que la FCCA que no las vean que no viene el barco. La FCCA no decide a dónde van barcos. La FCCA no manda barcos. La FCCA tiene otras funciones que me he cansado de enseñárselas a muchas gentes y que te las voy a enseñar aquí también. para que vean que no no estamos nada más hablando por hablar, sino que estamos este... conscientes de lo que de lo que nosotros sabemos que se puede hacer. Este librito es de la FCCA. Tú entiendes muy buen inglés y hablas muy buen inglés. Si le lees aquí, si te pones los lentes o te lo leo yo como tú quieras, dice aquí, ellos dan cursos de capacitación en todos los puertos, pero al final dicen ¿quién es la FCCA? Dice, la FCCA no tiene barcos. Does not have ships. Does not position cruise line vessels. No puede posicionar barcos en ninguna ruta. Does not develop itineraries. No hacen itinerarios para barcos. Does not create cruise product. No hacen nada para que las industrias de los cruceros reciban más clientela ni ningún otro producto. Does not set cruise pricing. No se mete con los precios de los cruceros. Does not market cruise product. Tampoco hace propaganda ni vende nada de los productos de los cruceros. Does not make operational procedures and policies. Tampoco hace procedimientos de operación ni políticas. Eso es la FCCA. Entonces, por eso a veces cuando me dicen oye, es que fulano de tal autoridad dijo que ya fueron a ver a la FCCA. Ah, pues qué bueno. Qué bueno que la vayan a ver. Hay que saludarlos, hay que estar bien con ellos, hay que traerlos a que nos den un curso de capacitación, hay que traernos que nos den conferencias, pero no para que vengan los barcos. Entonces, si. Si tú estuvieras ahí enfrente a nuestro gobernador Mario López Valdés, al alcalde Alejandro Higuerozúma y al señor presidente de la República, a Felipe Calderón, si te hayan este problema, qué les dirías, qué les dirías. Bueno, desde luego que primeramente sería la queja de no haber hecho nada en tanto tiempo. Número uno. Número dos, que yo siento que como gobernador, como presidente de la República, como presidente municipal, no han tenido la conciencia de toda la gente pobre que se ha quedado sin trabajo, que han vendido casas, que han vendido carros, que no han tenido para darles a sus niños escuela, que se han tenido que ir de aquí, que se han tenido que ir a trabajar en otros empleos que no son de su experiencia. Muchos guías andan trabajando como agentes de seguridad en hoteles. muchos guías se han ido a vender huevos, muchos guías se han puesto puestecitos de dulces. Oye, no tomar conciencia de mi pueblo creo que es el mayor reclamo que yo podría tener para autoridades inconscientes de esa gente que va a hacer esa gente en Navidad, en Año Nuevo, sus niños, sus familias, papás, hijos, hermanos, acostumbrados a pasar un ratito juntos, cenar, tomar, lo que quieran, que va a pasar y no lo digo nada más por decirlo, podemos ver a todos esos trabajadores que se han ido a otros puertos, que se han ido a otros negocios, que se han ido de barranderos, que se han ido de limpiacarros, que se han ido a trabajar en la agricultura o en otra cosa donde haya una oportunidad ¿para qué? Pues para sobrevivir. Eso es un reclamo que sería muy consciente para ellos. El sentimiento de esa gente no lo tenemos, no sentimos nada por ellos. Son mi gente son mis hermanos, son mis parientes, son mis todos, pero principalmente están bajo mi responsabilidad. Yo tengo que ver qué hago para que toda mi gente haga algo, trabaje en algo, que produzca, que haya menos violencia, que les dé menos por... porque una gente de esas también débiles de cerebro agarra la borrachera o el vicio de cualquier otra cosa nada más de decepción y se clavan y ahí tenemos más problemas. Entonces, al ratito va a haber más gente pidiendo dinero en las calles, va a haber más gente desocupada, tratando de hacer cosas indebidas, más violencia y todo eso creo que sería un reclamo muy normal. Y hay gente de industria y de comercios que tú lo puedes ver en la zona cerrados todos los negocios, todos los negocios de la terminal, no sé, creo que son como 80 negocios, cerrados completamente. Entonces, digo, no hay rentas, los dueños no reciben ni un 5, los que están ahí no pueden pagar, no compran carros, no compran periódicos, no compran desayuno, ya no van a echarse la cheve. Oye, todo eso es parte de la vida que todos debemos de tener más de su hogar, más tranquila y tenemos que ser conscientes también de que la gente que podemos hacer o decir algo hacerlo o cooperar con el gobierno para que esa gente vuelva a tener un nivel de vida hay no más, hay no más. Ya no se pide mucho. No, hay no más. Que puedas comer, que puedas vestirte, que puedas tomarte una cerveza, oye, ya, ya estás contento. Pero si puedes hacer mejor todavía, pues qué bueno. Pues no te siquiera agregar algo más. Pues gracias por el interés de siempre, la compañía y tu amistad. Creo que ya tenemos 40 años en esto o más y pues siempre hemos estado luchando precisamente por eso, ¿verdad? Con aquella lucha de los picudos, pues fue precisamente porque no se perdieran el turismo de la pesca, que también anda mal. Anda mal. Pero yo siento que los empresarios debemos de hacer más por nuestras empresas y más por nuestro lugar donde vivimos, ya sea nuestra ciudad, nuestro puerto y por nuestro estado. Muy bien. Si entendí a alguien, pues también puede llamarme. No, creo que fue muy aleccionador. Muchas gracias a todos ustedes por su interés. Hasta la próxima.